Pues buenos días, soy Draxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso anunciando que estamos ya en directo para comenzar el primer día de la Grandeslang, es un evento que dura todo el fin de semana, es decir, hoy sábado y mañana domingo, van a ser cada día unas 12 horas de directo, quizá un poco más, entonces es bastante, es un poco duro pero también va a ser muy divertido yo creo, y nada, os invito a pasaros por Twitch para disfrutar estos dos días, vamos a empezar jugando con Mallorca, nuestro equipo es el 18 y necesitamos todo el apoyo de la comunidad hispanohablante, chicos, dicho lo cual, os espero por aquí, recordad que hay ofertas durante todo el fin de semana de grupo en el 3-4, etcétera, si queréis aprovecharlas para conseguir los DLCs un poquito más baratos. Chao, chao.